Aquí estamos junto a Juan Luis Pérez, presidente de la Federación Cordobesa de Tenis. Juan, Córdoba, un polo de tenis internacional. Bueno, gracias por decirlo. La verdad es que intentamos hacer la mayor cantidad de eventos que se pueda, dentro de nuestras posibilidades. Nosotros como federación nos sentimos muy halagados de que venga este evento a Villa María, a Córdoba. Por supuesto que nuestra participación no es en la parte de producción, sino que simplemente hacemos todas las gestiones para que el evento venga en la medida de lo posible y aportamos nuestro granito de arena, nuestra predisposición y proponer sedes como esta que realmente son maravillosas. Como provincia ya, Juan, tenemos un ATP 250, un Challenger, un par de Futures. O sea, realmente de las principales provincias y ciudades del mundo. Bueno, el año pasado Córdoba sí fue sede de un ATP, de FedCap, de los ocho ex-Futures que hubo en el país, hicieron siete. Así que realmente, como te decía recién, nos halaga recibir al mejor tenis del mundo. ¿A quién le agradeces? ¿Por dónde te pensás que pasa el tema de la organización acá en Villa María? Bueno, siempre, por supuesto, agradecer a la Asociación Argentina de Tenis, de la cual forma parte a nuestro presidente, Agustín Caleri, que siempre está confiando en Córdoba, en nuestra capacidad, en nuestra infraestructura. Siempre, por supuesto, el equipo de producción de la Asociación Argentina de Tenis, que se está fortaleciendo, se está haciendo cada vez más, hace eventos cada vez más grandes y de mejor calidad. Por supuesto, a la prensa, gracias, Diego, por venir. Realmente, tu aporte es muy importante para nosotros, a toda la prensa en general. Bueno, el club, el presidente del club, a toda la comisión directiva, a los dirigentes que ponen a disposición la infraestructura de este club y de la mayoría de los clubes que tienen intenciones de hacer este tipo de eventos, de recibir, porque esto es un efecto multiplicador, ¿no? Se ve que un club de Córdoba, cuyos dirigentes son conocidos, como tenemos gente como Carlos Ronco, por ejemplo, que es un fenómeno. Bueno, realmente, gracias a él también es que se pueden hacer este tipo de eventos, ¿no? Ahora, la semana que viene, bueno, la que viene no, sino la próxima, tenemos un M15 en Carlos Paz, que es una sede que también se había propuesto como para hacer un challenger, cosa que también es muy importante para nosotros, como te decía recién, que sedes nuevas se agreguen a querer organizar eventos grandes. Le cuento a la gente de la comunidad, bueno, la provincia de Córdoba, ustedes conocen a David Dalabandian, a Agustín Caleri, hoy presidente de la Asociación Argentina de Tenis, y bueno, a Juan Luis lo vimos la otra vez en la transmisión que yo les marcaba, en el partido de Pedrito Cachín, y que casualmente Pedrito Cachín se hizo en el Sports Social Club de Villa María, ¿qué significa eso para vos, toda esa mezcla? No, realmente un orgullo muy grande verlo jugar a Pedrito, que uno los ha visto jugar en los torneos grado 3 cuando eran chicos, que se ha formado en gran parte en este club, con Carlos, con Ingaramo, entonces sí, nos sentimos como si fuéramos de la familia, ¿no? Tuve la suerte de ver los partidos de Pedro, de Franco Agamemnon también, que ahora está jugando para Italia, pero no deja de ser un cordobés de Río Cuarto, el Topo Londero, que ganó la primera edición del Córdoba Open, y que bueno, me tocó justo estar en Roland Garros también, cuando los tres jugadores de Córdoba entraron como Lucky Luce, pero entraron a jugar el cuadro principal de Roland Garros, lo cual a nosotros nos llena de orgullo, y realmente también nuestro granito pequeño de arena en su formación. En nombre de la trinchera y de Bea Tenis, Juan Luis, te quiero agradecer, porque lo decías recién a los chicos del club, nos hacen sentir como en casa, en serio, parece que este es el jardín de nuestra casa, y estamos con 500, 400 kilómetros de Buenos Aires, pero realmente es un placer volver acá, y por eso volvemos, y creo que usted también por eso nos invita. No, por supuesto que te seguimos, te seguimos por las redes, te seguimos por tus transmisiones, nos divertimos mucho, la verdad que le da un toque, que nos sentimos bárbaros, nos sentimos orgullosos de que estés también, ¿no? De que estén ustedes, vos, Hans, bueno, el resto del equipo, el niño, como le decimos, realmente nos sentimos honrados con su presencia, y esperamos que sigan viniendo a Córdoba. Bueno, seguí adelante con esa pasión, porque sé que además de mucha dedicación se te nota siempre disfrutando, cuando estás en la trinchera y en todos los torneos, te veo ahí la cara de felicidad, felicitaciones. Bueno, gracias, pero es puro pasión, y si tengo la oportunidad y el tiempo de hacerlo, realmente lo voy a seguir haciendo. Gracias.